Las fallas de la sección especial han acordado limitar el presupuesto a 100.000 euros para el monumento mayor y 25.000 para el infantil, un ajuste que entrará en funcionamiento a partir de las fallas de 2011. De este modo se pretende evitar los desfases entre monumentos de la sección especial y fomentar la competencia entre ellas. De alguna manera, y dadas las circunstancias económicas que son tremendamente difíciles y cada vez las fuentes de financiación de las fallas son más difíciles, sobre todo en los presupuestos, pues se ha llegado a ese acuerdo de que todas las fallas de especial tengan unos límites en cuanto a la financiación de la misma. Pero eso ha sido la voluntad propia de los presidentes o de las fallas de especial y a mí me parece muy bien y lo que tengo que hacer es apoyarlo, apoyarlo para que pueda haber la mayor competencia, la mayor belleza en las fallas. Nosotros hemos salido a la calle para conocer la opinión de los valencianos. Hombre, que ha recortado. La verdad es que es una barbaridad el dinero que estaban gastando con fallas. En vez de costar 50 millones, porque cuesta 40 millones. Hablo en pesetas, claro. Son parte esencial de Valencia. Por mucho que dejes de gastarte dinero en las fallas, siempre habrá gente que disfrutará a su manera las fallas. Puede que no haya tantos castillos o no hayan tantos conciertos, pero falleros van a haber siempre. Las fallas hay que aumentarlas, o sea, incrementarlas. Es una fiesta internacional y por consiguiente lo único que podemos hacer es apoyarla. Bueno, porque las fallas es una fiesta valenciana y tiene que tener todo su esplendor, de siempre. Y en fin, que no me parece bien. Pero además de un presupuesto tope, habrá más restricciones. Los monumentos de la sección especial no podrán superar los 14 metros de altura. Tampoco podrán tener más de 20 figuras. Una solución para terminar con la hegemonía de algunas comisiones, como Nou Campanar, que en los últimos años ha tenido un presupuesto mucho más elevado que las demás.